Luego de ser notificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la aprobación de los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud para el proceso de recolección de firmas en contra del mandato del alcalde de Valledupar, Melo Castro, el Comité Pro-Revocatoria Amigos con Liderazgo, Unidos Somos Más, iniciarán el proceso la próxima semana. Armando Mendoza Verdecía, vocero del comité, informó que ya fueron notificados, al igual que el alcalde de Valledupar, sobre la decisión de la Registraduría de dar luz verde a este proceso que se emprendió desde el año pasado en contra de la mala gestión del mandatario municipal y que ha sido avalado además por el Consejo Nacional Electoral con la realización de la audiencia pública, donde ambas partes expusieron sus argumentos. Dijo que la norma establece 50.000 firmas, pero el comité se ha puesto la meta de recoger 100.000 para estar seguros de la validación de estas planillas. Para ello se contará con 600 voluntarios, quienes de casa en casa y de barrio en barrio acudirán en busca de esta rúbrica, que representa esperanzas para Valledupar. Esta meta la lograremos porque estamos cansados de la inoperancia y la falta de gobernabilidad en este municipio, dijo. Mendoza Verdecía detalló que se utilizará el mecanismo del DANE y el CISBEN para la recolección de la información, el cual consiste en la visita directa a los barrios por parte del voluntariado. En los próximos días se realizará un plan de inducción de los encargados de esta recolección. En este departamento se han conformado comité para revocar el mandato de los alcaldes de Bosconia, Adolfo Villar, Hidel Copé y Francisco Mesa, de Aguachica Robinson Manosalva, de Valledupar Mello Castro, el del Paso Endri Aragón y el de San Alberto Carlos Arturo Ríos, a quienes la mayoría de la comunidad ha objetado la efectividad de su programa de gobierno. En Aguachica también avanza. Por su parte, el comité por una Aguachica participativa, democrática y sin nepotismo, también se prepara para el proceso de recolección de firmas para revocar al alcalde Robinson Manosalva. Al respecto, Camilo Amador, secretario del comité, informó que ya fueron notificados por la Registraduría Nacional del oficio enviado al alcalde Robinson Manosalva Saldaña para que emita pronunciamientos sobre un eventual impedimento para ejercer el efectivo control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el proceso. Una vez se reciba la respuesta de la que la administración no tiene impedimento alguno para el ejercicio de las funciones a su cargo, la Registraduría procederá a entregar inmediatamente los formularios al comité promotor. Si en caso contrario se declara impedido, la entrega se hará una vez se haya surtido el trámite respectivo, dice el oficio. Amador destacó que se han fijado como meta recolectar las firmas en un mes. Cuando la ley estipula seis, lo que queremos es revocar el mandato cuanto antes, ya que se requieren acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, dijo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.